Hola a todos, bienvenidos a una emisión más de Tips de Genealogía. Les saluda su servidor, José Enrique Sánchez Thompson, desde Monterrey, Nuevo León, México. Es un gusto como siempre saludarlos, y bueno pues, ¡comenzamos! En esta ocasión especial les voy a enseñar a cómo agregar una nueva pareja de padres, ya sea biológicos o adoptivos, dentro de su árbol familiar en FamilySearch.org. Vamos a verlo a continuación. En estos momentos yo me encuentro apoyando a un fiel y querido amigo, Jesús Ángel Granados. Él me compartió su información para poder ayudarlo mediante la función de ayudante dentro de FamilySearch.org, con el fin de poder navegar en su árbol. Si ustedes todavía no saben cómo usar la función de ayudante o asistente dentro del árbol familiar, les dejaré el siguiente video en la parte superior derecha. Bueno, volviendo a la ayuda que le estoy brindando a mi amigo Ángel, él es una persona viva, como tal, el cual sus padres también están vivos. Por eso es que me entré desde esta función, para así poder ayudarlo y ver la información tal como él la ve, recordando que las personas vivas solo pueden visualizarse por la persona que las añadió en el árbol familiar, ya que quedan en un sitio privado. Bueno, ahora, él me pidió esta ayuda particular debido a que desea agregar una segunda pareja de padres. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, los padres que él tiene originalmente añadidos en su árbol familiar de FamilySearch.org son aquellos padres adoptivos con los que él se crió durante toda su vida, y por los cuales los considera a ellos como sus padres en espíritu y en crianza, por así decirlo, con todo el amor que un hijo puede tener por sus padres. No obstante, él tiene el deseo de ahora poder añadir a su árbol familiar sus padres biológicos. Cabe señalar que no hay ninguna otra pareja de padres añadida previamente, solo ellos que se ven a continuación. Así que, por lo tanto, vamos a añadirlos. Para poder añadir una nueva pareja de padres, ya sea adoptivos o biológicos, lo único que hay que hacer es, en la sección de familiares, dentro del perfil de detalle de la persona en FamilySearch.org, vamos a la parte inferior, donde dice Agregar padre o madre, y damos clic ahí. Seguido de lo cual, vamos a buscarlo por nombre. Voy a ingresar los datos que él me proporcionó a continuación. Listo, ya ha agregado la información del nombre respectivamente. La persona en este caso se encuentra viva, por lo tanto, no hay forma de buscarla dentro de FamilySearch. Básicamente, al dar clic en Siguiente, vamos a crear inmediatamente la persona. Doy clic en Crear persona. Ya fue añadido el padre. Ahora vamos a añadir a la madre, donde damos clic en Agregar cónyuge. De la misma manera, voy a ingresar los datos, ahora de su madre biológica. Listo, ya añadimos la información respectiva. Igual que el caso del padre, también está viva. Así que, por lo tanto, al dar clic en Siguiente para buscar, no va a haber resultados y vamos a inmediatamente crear la persona. Doy clic en Crear persona. Y listo, como podemos observar, ahora ya fueron añadidos al árbol familiar una nueva pareja de padres, a los cuales él ya aparece como su hijo, dentro de su propio perfil de persona en el árbol familiar. La relación anterior sigue apareciendo, no hay ningún detalle con ella. Voy a señalar que al crear una segunda relación familiar, ya sea de padres o de cónyuge, hay forma de seleccionar cuáles serán de preferencia. En el caso que el nuevo matrimonio o la nueva pareja no sea el de preferencia, ustedes pueden dar clic en la sección Establecer preferencia. Y de esta manera seleccionan el matrimonio que desean que sea el padre y madre de preferencia. Dejaré el que estaba originalmente. Doy clic en Guardar. Listo, ya aparece como estaba original. Ahora veamos el árbol de mi amigo. Dando clic en la opción de Ver árbol. Aparece él, respectivamente con su esposa. Sus padres, que originalmente estaban agregados en el árbol familiar. Y una flecha, desde la cual van a poder ustedes visualizar que ya se ve el otro matrimonio. Doy clic sobre él. Y de esta manera, él va a poder realizar su árbol familiar y su genealogía por el lado de este segundo par de padres, que son sus padres biológicos. ¿Qué tal? De esta manera, ustedes van a poder agregar un segundo par de padres, ya sea biológicos o adoptivos, según sea el caso, dentro del árbol familiar en FamilySearch.org. Les recomendamos, compartan esta información con aquellos familiares, conocidos o amigos que se encuentren en esa necesidad. Y ayúdenles a complementar su árbol con la información genealógica de sus padres, adoptivos o biológicos en FamilySearch.org. Experiméntenlo ahora mismo. No olviden darle like a este video, compartirlo y suscribirse para no perderse ninguno de nuestros nuevos videos. Con esto concluye la presentación del día de hoy. Espero les haya gustado. Se despide usted de su servidor, José Enrique Sánchez Thompson, desde Monterrey, Nuevo León, México. Es un gusto, como siempre, saludarlos. Y bueno, hasta la próxima. Bye.